Bueno chicos, llegó el momento de decirte cómo aumentar el espacio de almacenamiento de tu MacBook Pro con Poco. Voy a darte algunos tips o algunos consejos que a mí me funcionaron y por eso decidí compartir esta experiencia con ustedes porque a la hora de tú comprarte tu MacBook Pro o tu Mac Air, vas a ver que los espacios de almacenamiento, cuando tú compras una lacto en Apple con mucho espacio, pues tienes que dejar un riñón porque son carísimas. Por ejemplo, si tú te quieres comprar una lacto, una MacBook Pro que venga con 4 tera de almacenamiento o 8 tera, pues Apple te lo permite, pero es una lacto muy cara. Te saldría que te costaría un riñón de lo caro que Apple vende sus productos. Entonces, aparte de esto, tienes que tener mucho cuidado a la hora de elegir una lacto o a la hora de elegir tanto la RAM como el espacio porque una vez que la compras no vas a poder hacer un upgrade, no vas a poder actualizar a más RAM, no vas a poder actualizar o a menos, vas a poder actualizar un poco más despacio con los consejos que yo te voy a dar en este video. Por ejemplo, esta que tú estás viendo aquí es una MacBook Pro que viene con el procesador M.2 Max y viene con 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento de serie. Por ejemplo, si yo quiero aumentar el espacio interno de almacenamiento, no puedo. Si quiero aumentar la RAM, no puedo porque en estos últimos modelos con chip M.2 o M.1, pues Apple lo que hace es que sorda el disco, en verdad, el disco de almacenamiento y la RAM, Apple lo que hace es que la sorda en la motherboard de la lacto. Y muchas veces nos quedamos cortos en cuanto al espacio de almacenamiento. Aquí tengo la solución y la manera más fácil y barata de cómo tú puedes ampliar el espacio de almacenamiento de tu MacBook Pro o de tu MacBook Air. Lo puedes hacer en las dos. Primero y más importante. Mira, esto es una tarjeta micro SD. Esto es un adaptador. En el caso de la MacBook Pro, viene con esta opción, en esta generación, viene con esta opción para tú poder sacar los videos y las fotos de tu cámara. Pues yo lo que hice fue que compré una SD de 1 TB que me costó unos ciento y pico de dólares y compré este adaptador que solo me costó unos 20 dólares o 30 dólares. No te preocupes que voy a dejarte información en la descripción de este video. ¿Cómo yo uso este adaptador? Pues simple. Mira, lo coloco aquí en el puerto SD de la lacto y fíjate, no molesta, no se nota. Fíjate, ahí está puesto. Ahí yo estoy aumentando de un tera que tiene la lacto, uno. Ahora tengo 2 TB y he hecho pruebas porque estoy haciendo el video, porque esto me funcionó tan bien que decidí hacer el video y compartir la experiencia con ustedes. Vas a poder instalar videojuegos. De hecho, yo he instalado videojuegos en esta tarjeta SD y también he hecho edición de video y no he tenido ningún problema. Esa memoria que tú ves ahí que ni se nota, mira, por eso compré ese adaptador, porque tú colocas un TB adicional y no se ve. Esto que tú estás viendo aquí es algo que yo tengo también que te lo voy a mencionar en un momento. Pero mira, esto ya pasaría la lacto de tener un TB de almacenamiento interno. Ahora pasaría a tener 2, el interno y esto que acabo de agregar y donde quiera que yo llevo mi lacto, lógicamente va ese espacio adicional. Y solamente gasté como unos 200 dólares y aumenté a un TB. Primer punto. Segundo punto, sé que a nivel estético no se ve bien porque yo lo que hice fue que compré esta base. Esto es un disco portátil que vas a poder colocar discos desde 1 TB hasta 4 TB. Yo lo que hice fue que con esta basecita de Asus compré un disco que viene con PCI Express Generación 3 y coloqué un disco de 4 TB en esta base. Y lo que hice fue que lo pegué en el chasis de la lacto y estoy pasando de tener un TB interno, 2 con este y 4 con este. Esta lacto ahora mismo yo la he convertido en una MacBook Pro que anda con 6 TB de almacenamiento. Pero mira, yo lo que hago es que siempre, tengo por aquí un cable, el cablecito, mira, yo lo que hago es que siempre lo coloco de aquí y lo pongo aquí en el puerto USB-C, aquí, ahí. Y ese disco también va donde quiera que yo voy, mira, y funcionaría de esta manera, mira, funcionaría de esta manera. Esta ha sido la forma, yo sé que esto le va a dar risa a algunos usuarios, pero a mí en lo personal no me importa la estética. ¿Por qué? Porque Apple tiene los juegos demasiado pesados. Yo soy un usuario que necesito mover muchos datos, tengo mucha información, necesito espacio y no es verdad que yo le voy a dar a Apple 6,000, 7,000 dólares por una lacto que venga con estas capacidades. Sin embargo, con un poco, ¿verdad? Haciendo un poco de estudio y haciendo una inversión mínima, me he dado cuenta que literalmente tengo las mismas prestaciones y he gastado poco dinero. ¿Verdad? Así que decidí compartir la experiencia con ustedes y quiero que me dejen en los comentarios los usuarios que sí harían esto y los usuarios que no. ¿Verdad? Experiencia con ambos discos, tanto con este externo que está conectado por aquí, por el USB tipo C y por la micro SD, pues no he tenido ningún problema. Fíjate que lo reconoce, fíjate ahí donde reconoce de una vez el de 4 Tera y el de 1 Tera que está por aquí, también lo reconoce. Tengo videojuegos, tengo datos personales míos como música, fotos, tengo un montón de videos para edición. Los videos que yo voy a editar lo que hago es que lo paso al disco externo o lo paso a este disco y en algún momento agarro y me pongo a editarlo. Y qué bueno, porque pasó el acto de Apple, esta MacBook Pro de tener 1 Tera a tener 6 Tera, uno interno, uno a través de la tarjeta micro SD y cuatro a través de este adaptador que puedo colocar un disco de 4 Tera. Voy a dejarte enlaces en la descripción de este video de esta base de ASUS, enlace de este adaptador que va aquí, el adaptador para la tarjeta micro SD. Voy a dejarte también el disco que uso de manera, ¿verdad? Metido en esta tapa porque tú puedes usar, en esta basecita puedes colocar el disco que tú quieras. Solamente tiene que ser PCI Express, Generación 3 o Generación 4. Si es Generación 4, pues mucho mejor porque recuerda que los puertos USB-C de las MacBook Pro son puertos que vienen con tecnología Thunderbolt y así tú vas a poder aprovechar toda la banda ancha del disco porque corre rapidísimo porque este disco soporta altas velocidades y la lacto, lógicamente, también vienen con esta tecnología, con Thunderbolt 4. En el caso de esta MacBook Pro, vienen con esta tecnología. Así que llegamos a la parte final. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en el próximo video. Bye, bye.